¡Hola mozas y mozos! ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, os quiero enseñar mis uñas porque estuve yo anoche muy... muy entretenida y digo voy a hacérmelas así y se las enseño sé que alguna me ha pedido que haga un tutorial de uñas en función de como vaya con el tiempo igual lo hago cambiando de tema, este vídeo en principio y en principio y en final va destinado a comunicaros una cosa y la cosa es que, bueno, he abierto otro canal diréis, por favor, que loca sí, bueno, esto es como todo pensaréis que sí, que eso que estoy un poco loca, pero lo he hecho en concreto porque, por ejemplo, muchas de vosotras cuando alguna vez he colgado un vídeo en el caso este, por ejemplo, el de zapatos pues me habéis dicho que queréis más vídeos o más vídeos de cómo lo conjuntaría o cómo visto yo un poquito saliéndonos del tema del maquillaje, ¿no? entonces lo pensé bien y dije yo bueno, no me importaría hacerlos lo que pasa es que no me apetecía colgarlos igual uno de cuando en cuando sí pero colgar más dentro del canal de maquillaje no sé, en el fondo sí es belleza pero ya sabéis que en mi canal pues mayormente podemos encontrar pues esos tutoriales de maquillaje reviews algo de peinados pero de ropa y demás muy poquito, muy poquito entonces como supongo que va todo unido y que a muchas de vosotras y de vosotros os puede interesar pues eso pensé en abrir otro canal desde cero o sea que esto es como todo voy a ir colgando vídeos poco a poco e intentaré compaginarlo con mi canal principal así que cuando a lo mejor penséis que no cuelgo mucho en el de maquillaje pasaros por el de moda porque igual he colgado más ahí intentaré ir un poquito compensando los dos en función de las ideas que me vaya surgiendo y el tiempo que tenga eso sí y nada bueno pues eso quería invitaros el canal se llama Leopard Carpet que es decir pues sí alfombra de leopardo no sé me dio por ahí os dejaré el link justo abajo para que podáis visitarlo y si no os dejaré pues por aquí el link igual para que podáis pinchar y visitar el canal que ya lo he decorado más o menos y nada encontréis ya también algún vídeo colgado así que nada os animo a todos y a todas a que lo visitéis a que os suscribáis si queréis y nada ya que me dejéis comentarios y lo mismo que me hagáis peticiones y tal entonces bueno os comento lo he puesto también en el canal pero al igual que en este canal principal todos los comentarios van a estar pendientes de aprobación igual que pues nada hago en este porque bueno como esto nunca se sabe hay gente que dice cosas más desagradables cosas que dice cosas fantásticas entonces no sé me gusta yo llevar un poquito el control de lo que dice en general la gente ¿no? entonces pues eso y como en mi canal en el fondo pues hago lo que quiero ¿no? y bueno pendiente de aprobación tanto en los vídeos como en el tablón pero no os preocupéis que mayormente pues los apruebo todos excepto lo que dice esas cosas que bueno que ya ves tú para que lo digan pues con leerlo yo basta tampoco hace falta que lo lea todo el mundo en fin será fin como os iba diciendo si necesitáis enviarme un email consultándome cualquier cosa que os surja una duda pues oye donde te has comprado esto pues donde lo que sea ¿vale? pues como siempre me podréis enviar un email pero os pido que si me enviáis un email preguntando cosas sobre el canal de moda que me lo enviéis justo a pues nada al correo electrónico que he hecho para ese canal que es esbat.leopardcarpet arroba gmail.com ¿vale? y el de maquillaje pues el mío esbat.gmail.com ¿vale? cada cosa en su sitio que si no me lío entonces nada yo creo que aparte de esto os lo he dicho todo ¿vale? que tengo muchas ganas de empezar que espero que os guste y nada que os espero a todos allí muy prontito y nada y que me dejéis vuestros comentarios y que me digáis que tal os va pareciendo ¿vale? así que nada nos vemos allí ¡Chao! ¡Gracias!